Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿qué factura van a pasar estos radicales a Sánchez por haber enviado tropas a Ucrania? Bueno, pues la factura es la que suelen pasar, multiplicada por el momento en el que nos encontremos y efectivamente va a ser una aceleración de la salida a la calle, de la escarcelación de los presos de Tarras, va a ser un incremento del dinero que ya estamos destinando a los proyectos de inversión en determinadas comunidades autónomas, va a ser un primar determinados proyectos que se vayan trasladando, proposiciones de ley que se vayan introduciendo en el Congreso, por ejemplo, pues las centradas en el tema de regulación de los precios del alquiler, etcétera, etcétera. Es decir, lo que suelen hacer, claro, con el pequeño agravante y lo de pequeño va con toda la ironía, de lo cutre, de lo ruin, de lo mezquino, de lo impresentable, que suena que unas personas se te planten las camisetas con el loguito de la paz, que te hablen de que los demás son los partidos de la guerra, se les olvida a estos putinescos, que a lo mejor va a resultar que el que es el de la guerra es Putin y que son ellos los que lo están defendiendo y que con todo esto y en medio de todo lo que está pasando y según se está asesinando a gente en Ucrania, ellos se pongan a negociar, te paso esta enmienda a cambio de que yo no te retiro el apoyo porque me rasgo las vestiduras, digo que no podemos enviar armas, pero en el fondo me beneficio de ello, etcétera, etcétera. Yo, de verdad que la postura de estos partidos tampoco es que se espere nada, desde el punto de vista moral de ellos, son partidos que llegan a ir representando a Proetarra, representando a golpistas, representando a Cupas, representando a gente que sistemáticamente viola la ley, no vas a esperar nada, ¿no? Pero dices, chico, a lo mejor tienen en algún momento algún límite, pues no lo tienen, no lo tienen, les da lo mismo, o sea, en un determinado total te están saliendo para rengar a los suyos falsamente y riéndose de sus votantes, diciéndoles somos los defensores de la paz y 15 minutos después están en un despacho saliendo por la puerta del suyo y entrando en este despacho para negociar, venga, si yo no me levanto, si yo no te retiro el apoyo y te dejo a ti sentado en Moncloa, ¿qué me das? Es literalmente nauseabundo el espectáculo. Pero, ¿qué motivos pueden tener estos partidos de izquierda españoles para impedir que los ciudadanos ucranianos puedan defenderse ante la agresión de Putin? Mira, para dar la explicación correcta a todo eso nos tendríamos que retrotraer o nos tenemos que retrotraer hace mucho tiempo cuando empezaron determinadas campañas. Yo sé que esto, a la gente escucharlo ahora a lo mejor dicen, ¿qué me está contando este hombre? Vamos a ver, los países potentes y la URSS, evidentemente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo fue, funcionaba como un único país y fue un país que de hecho representó todo lo malo que se puede representar en la Tierra y que de hecho planteó los desafíos más brutales, ya no solamente contra las libertades y los derechos fundamentales, que ahí no fueron riesgos, fueron evidencias, sino que planteó un riesgo total al planeta. Pero la URSS efectivamente tenía unas estrategias muy bien trazadas y sabía lo que tenía que hacer. La URSS, que ha estado alimentando sistemáticamente a todos los partidos comunistas, como es obvio, y estaremos todos de acuerdo en que en estos momentos Podemos no es ni más ni menos que una versión restilizada, actualizada, un 2.0 del viejo Partido Comunista, han estado teniendo muchísimo apoyo en la época del Partido Comunista de lo que era la URSS y posteriormente de las estribaciones que se han ido salvando y de los países que lo han mantenido. Por eso siempre ha estado ligado Podemos a Venezuela, siempre han estado ligados a Cuba, porque eran los satélites de aquella URSS. Y desde aquellas instancias se han trasladado mensajes muy nocivos para nosotros que ahora los vemos que cobran toda la importancia. Por ejemplo, cuando España tuvo que elegir ya hace mucho tiempo si se iba hacia la energía nuclear o hacia el gas natural, pues casualmente hubo unos movimientos en la calle, etcétera, con muchísima presencia, por ejemplo, de Batasuna, por ejemplo, de los movimientos Etarras, por ejemplo, de Esquerra, por ejemplo, de Podemos, que directamente nos implantaron aquel famoso del nuclear riquez, de Esquerricasco, del nuclear no gracias, etcétera. ¿Vale? ¿Quién es el que tiene el control del mercado del gas? Rusia. ¿Quién tiene el control del mercado de uranio, si se le puede llamar control? Canadá, Australia y Estados Unidos. Pues preguntémonos por qué hemos acabado dependiendo del gas ruso, ¿vale? O del gas argelino, que es un aliado de Rusia. Si nos vamos más a más, ¿por qué nos estamos metiendo en una agenda 2030? ¿Por qué nos están diciendo que en 2023 determinados coches hay que mandarlos a achatarrar? ¿Por qué nos están diciendo que es prioritario el hacer una reducción paulatina de la contaminación, que ya se estaba haciendo? Con las renovaciones tecnológicas, sin imposiciones dogmáticas, ya se estaba haciendo. No tiene nada que ver un motor diésel de ahora con un motor diésel de hace 20 años. La gente, simplemente por ahorro de hidrocarburos, ya se estaba pasando a motores híbridos, ya se estaba yendo a motores eléctricos. No tienes por qué prohibirlo y acelerarlo. Estas prohibiciones, estos acelerones contra la natura, lo único que hacen es restarnos capacidad productiva, hacernos perder stock de capital, generarnos unos impedimentos, por ejemplo, en el campo, para producir en inferioridad de condiciones, frente, por ejemplo, al cítrico que nos viene de Túnez. ¿O por qué han salido ahora con la campaña contra la carne para intentar meternos determinados productos que, oh qué casualidad, se elaboran en base a proteínas vegetales? ¿Y quién está haciendo acumulación de grano en estos momentos? Un país llamado China. Es decir, nos llevan muchísimas veces por donde ellos quieren y, oh qué casualidad, que quienes marcan la pauta de todo eso son o los excomunistas reconvertidos en neocomunistas en Rusia o los aún comunistas, pero forrados hasta el tuétano, en China. Es decir, la vieja estructura de apoyo de los partidos comunistas. ¿Y quién ha estado permanentemente relacionado con ellos? Toda nuestra izquierda. Entonces, cuidado porque nos llevan mucho más del collar de lo que nosotros nos pensamos y nos meten en unos follones siderales. Y ahora lo estamos viendo con el pago de la luz, con el pago del gas natural, porque nos han metido en una ratonera. Por eso, todos estos que sí trabajan a largo plazo, a ver si alguna vez espabila la derecha y empieza a trabajar a largo plazo, todos estos que trabajan a largo plazo saben perfectamente hacia dónde tienen que llevar a Occidente y lo están llevando. Que la gente mire lo que fue Estados Unidos en época de Ronald Reagan y que mire lo que es ahora en época de Joe Biden. O sea, que mire la gente lo que ha sido, que mire lo que llegaron a ser determinados líderes, por ejemplo, en Europa, como Margaret Thatcher o lo que llegó a ser, por ejemplo, Juan Pablo II, directamente como papado, como papa, y que miren lo que tenemos ahora. Es decir, nos han ido llevando a una posición de debilidad absoluta y quien ha ganado en eso ha sido quien se ha llevado la industria, China, quien se ha llevado la tecnología, China, quien se ha llevado el control armamentístico, Rusia, y quien se ha llevado el control energético, Rusia. Carlos, este encontronazo entre Podemos y PSOE ha sido simplemente uno más de los muchos que han protagonizado y no parece que vaya a poner en peligro la coalición. Pero algo debe haber asustado, porque después de la contundencia de Yone Balarra, de Irene Montero, atacando a Sánchez por el envío de armas, de repente ha tenido que salir Issa Serra a hacer de bombero, como diciendo, no sé, como si se hubieran dado cuenta de que corrían el riesgo de perder su puesto en el gobierno. Vamos a ver, no se van a ir ninguno de ellos, ni van a desestabilizar nada. Uno, por una cuestión personal, perdón por el comentario, si suena despectivo, lo siento mucho, que hubiesen currado algo más y que hubiesen estudiado algo más, ¿sabes? A lo mejor la época de los botellones tenía que haber sido más corta y la académica más larga, ¿yo qué quieren que les diga? Y desde luego la profesional ni corta ni larga, tendría que haber existido. No se van a marchar por una cuestión personal y es que ¿a dónde van a ir para mantener un nivel de vida como el que tienen ahora? Es que no los contratarían en ningún sitio ni por un tercio del sueldo, ¿vale? Punto uno. Y punto dos. No se van a ir por una cuestión política y Pedro Sánchez tampoco va a debilitar esa alianza ni los va a empujar para que se vayan por una cuestión política. Si seguimos con el razonamiento de lo que yo acabo de explicar, en el fondo siempre ha habido una unión de izquierdas. La derecha, de hecho, en esto ha fallado. Ojalá tuviésemos un comportamiento mucho más de entendimiento entre distintas derechas. Lo digo, no lo estaba pensando en términos de Pepe Vox, pero, oye, ese ataque famoso de la extrema derecha, mira, hijo, si con quien tienes que entenderte es con quien tienes que entenderte. Déjate de mirar permanentemente al PSOE que esto ya da vergüenza ajena. Pero la izquierda siempre ha trabajado en este tipo de coaliciones. Tú fíjate, por ejemplo, en el grupo de Puebla quiénes están representados. Está Adrián Alastra, está José Luis Rodríguez Zapatero y ahí están todos los partidos comunistas. Y José Luis Rodríguez Zapatero y Adrián Alastra en teoría son partidos socialistas, ¿verdad? Pues está en unión en foros internacionales con el Partido Comunista, ¿vale? Esto ha ocurrido siempre y esto va a seguir pasando. Y no se va a marchar ninguno porque en el fondo para el mismo Putin por mucho que diga le viene mucho mejor que esté aquí un Pedro Sánchez. O sea, nosotros seguimos haciendo cosas que son auténticas aberraciones. En noviembre del año pasado prohibimos, denegamos una solicitud que había de explotación de un yacimiento de uranio en Salamanca. Y tú dices, pero bueno, ¿a España no le interesa tener yacimientos de uranio? ¿No le interesa desarrollar la energía nuclear? Por supuesto que sí. ¿A quién no le interesa? ¿A aquel que te envía el gas? Nosotros seguimos, a fecha de ahora, seguimos fabricando nuestra hiperdependencia de determinados países. ¿Quién te haría eso? Eso te lo hace un Pedro Sánchez que depende de estos y te lo hacen estos que dependen de Pedro Sánchez. En el fondo, Putin sabe perfectamente y el comunismo sabe perfectamente que hay momentos en los cuales el decalaje, el golpe que tú puedes tener en opinión pública es excesivo. Y que en esos momentos pues hay que aliviar un poco y dar la sensación de que eres pro-occidental, de que eres un tío sensato, de que hoy como lloro que de corazoncitos les pongo a los ucranianos. Pero lo cierto es que no movemos ni un solo milímetro para eliminar nuestra hiperdependencia. ¿De quién? ¿De quién asesina ucranianos? Hay un cálculo que es asqueroso el llegar a él sobre todo porque es que es real. Para que nos hagamos una idea con la subida del precio que ha tenido el barril Bren y del precio que ha tenido el gas, en los 12-13 días que llevamos de guerra de Rusia contra Ucrania, le hemos metido más de 2.000 millones extra, simplemente por la elevación del precio en la compra de materias primas que realiza toda Europa a Rusia. ¿Sabéis cuánto cuesta ese periodo de 12 días en gasto militar de Rusia? Evidentemente habrá sido más porque en la guerra gastas más, pero si coges su gasto militar anual y lo divides entre todos los días del año y lo multiplicas por los 12 días de esa campaña hasta ayer del ataque a Ucrania, sale un coste en esos 12 días de unos 1.600-1.650 millones. Es decir, en condiciones estándar a Rusia por la subida del precio de los carburantes no solamente no le habría costado el ataque sino que le habría salido rentable el ataque. Es así de nauseabundo el tema. ¿Por qué? Porque hemos fabricado esa hiperdependencia. Si de veras queremos defender las vidas de los ucranianos lo que tenemos que hacer es romper nuestra hiperdependencia de este tipo de países y tener una fuente de energía en la cual dependamos de democracias. El mercado del uranio está 25% controlado por Canadá, 19% controlado por Australia, 5% controlado por Estados Unidos. Simplemente con esos países, por cierto, esta Ucrania también en que tiene el 2% y ahora se lo va a zampar Rusia. Simplemente con depender de esos países estarías ya dentro de más del 50% incluido Ucrania, estarías dentro del 50% del mercado del uranio. Y hemos decidido supuestamente, libremente, depender de países que son dictaduras, dictaduras que luego te invaden y te asesinan a pueblos enteros. Ese es el tema, efectivamente. Don Carlos Cuesta, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en los intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Señor Sigüenza, ¿qué le parece?